Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Cancún Al Natural. En esta ocasión vamos a presentar un video de los cuatro sitios arqueológicos más importantes de la cultura maya. Estos sitios son Chichen Itzá en Yucatán, Uxmal en Yucatán, Esna en Campeche y Palenque en el estado de Tierra. Ustedes decidan, de estos cuatro sitios arqueológicos, es el más imponente o el más hermoso. Ustedes decidan, ustedes tendrán su opinión al respecto de cada uno de estos sitios arqueológicos. Antes de despedirnos, les pedimos que se suscriban a mi canal, que le den un like al video, que comenten, que compartan, que activen la campanita de notificaciones para que cuando subamos un video, se les notifiquen. Nos vemos hasta el próximo video y que disfruten estas imágenes. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.